Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en esta ocasión vamos a profundizar en el significado de tener el Nodo Norte en el signo de Cáncer y el Nodo Sur, por tanto, en el signo de Capricornio. Espero que te hayas visto el vídeo que publiqué hace ya algunas semanas sobre el significado general del Nodo Norte y del Nodo Sur. De hecho, si no te lo has visto, te voy a recomendar que le eches un vistazo. Te lo voy a dejar, de hecho, en la caja de descripción. Y bueno, el Nodo Norte, como ya explicamos en ese vídeo, representa cuál es la dirección evolutiva que la vida me marca para yo tener una autorrealización completa en esta vida. El Nodo Norte siempre nos dice cuál es el camino para un mayor crecimiento, para un mayor desarrollo, para, de alguna forma, adquirir una mayor experiencia en esta existencia. Y el Nodo Sur, de alguna forma, me dice que en otra existencia, tal vez, ya tengo lo que representa, precisamente, el signo donde tengo el Nodo Sur. Eso ya lo tengo entrenado. Eso ya me lo sé. Eso ya no me aporta mucho más valor en esta vida. Con lo cual, de alguna forma, lo tengo que soltar. ¿Bien? Desde una perspectiva súper kármica, el Nodo Sur también representa todo aquello que sí o sí o sí o sí debes... te tienes que desprender de eso. Parece como que eso te carga si no te desprendes de eso. ¿Sí? Entonces, bueno, también el Nodo Sur, desde otras ópticas, se dice que es una puerta para el castigo en esta existencia. Pero, bueno, independientemente de eso, desde una perspectiva humanista y desde el punto de vista de la astrología evolutiva, son dos puntos que tenemos que trabajar para poder tener, ya te digo, una experiencia de vida que sea evolutiva. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo el Nodo Sur en el signo de Capricornio y me centro en esto, en el fondo, no estoy dándole un valor añadido a esta vida. Es decir, sencillamente estoy ya experimentando otra vez lo que ya viví en otras existencias. ¿Bien? Y aquí entra, digamos, el punto de perdición. Porque si tú, por ejemplo, tienes el Nodo Sur en el signo de Capricornio, todo esto te tiene que sonar muchísimo. Te centras muchísimo en el trabajo, a lo mejor no le prestas demasiada atención a todo lo que es el tema emocional. Tal vez quieres y necesitas tener la sensación de que puedes controlarlo todo. A lo mejor estás como también muy enfocado en construir tu prestigio social, incluso tu prestigio profesional. A lo mejor eres una persona que le has echado muchas horas al trabajo para ganarte el reconocimiento de tus jefes, de tus superiores. Bueno, la verdad es que hay muchas cosas que deberías revisar si tienes el Nodo Sur en el signo de Capricornio y relacionado precisamente con todo esto. ¿Bien? Luego también, por otra parte, el Nodo Sur en el signo de Capricornio nos dice ya sabemos que has desarrollado una fortaleza brutal. ¿Bien? Seguramente, ya te digo, en otra vida esto ya lo tienes como muy entrenado. ¿Bien? Pero tal vez, y aprovechando que tienes el Nodo Norte y el Nodo Norte representa esa dirección en la cual te tienes que enfocar para tener esa evolución, es hora de que aprendas, ya te digo, a confiar en la gente, abrir tu corazón a los demás. ¿Dónde lo he puesto? Por aquí, ¿vale? Es hora de que hagas ese ejercicio de construirte, no por tus méritos, no por tus capacidades, tus habilidades, tus recursos. Tienes que aprender a construirte abriendo también tu corazón a que la gente pueda llegar a él. ¿Bien? Porque el hecho de tener relaciones sanas, nutritivas, emocionalmente poderosas, también te construye a ti mismo. Y es lo que viene precisamente a vivir el Nodo Norte en el signo de Cáncer. ¿De acuerdo? Es decir, que en la medida que tú abres tu corazón y permites también que los demás te puedan nutrir con sus experiencias, con sus emociones, con sus vivencias, con sus aprendizajes, tú también vas a tener éxito como, sí, en tu vida personal, más que en la profesional, que también, desde luego, con el Nodo Norte en el signo de Cáncer, pero tú vienes a enriquecer tu corazón dándole precisamente ese mimo, ese cuidado, esa atención, a tener empatía por ti. ¿De acuerdo? Porque muchas veces, si tienes el Nodo 1 en el signo de Capricornio, lo importante ha sido, o está siendo, el trabajo, ser productivo, ser rentable, oye, no puedo perder mi tiempo con cosas que no me aportan un valor para que yo consiga objetivos o que yo consiga ese prestigio social, cosas de este estilo, ¿no? Entonces, el Nodo Norte en el signo de Cáncer te dice, permite que la gente llegue a ti, abre tu corazón, no pasa nada. Es decir, si te da miedo tu corazón, esa es precisamente la señal que tienes que seguir para, pues eso, para caminar en esa línea, porque vienes a conectar con tu propia sensibilidad. Y hay veces que, pues, esto te puede sobrepasar, o a lo mejor consideras que esto no es importante, o a lo mejor es, claro, todo eso son vestigios de otras vidas, del Nodo 1 en el signo de Capricornio. No atiendas eso, porque eso realmente no te construye, ¿cómo que no te construye? O a lo mejor no te construye profesionalmente, directamente, pero, oye, ¿y qué hay de ti? Más allá, digamos, de tu trabajo y de todo lo que tú puedes aportar al sistema social, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de ese padre, de esa madre que eres? Que también es importante que tú, digamos, te reconcilies con esa figura de autoridad. Bien, no que seas una autoridad en tu trabajo porque consigues muchas cosas, única y exclusivamente, me refiero, sino que, oye, pues tendré también que conectar emocionalmente con mis hijos, tendré que conectar emocionalmente con mi grupo, con mi tribu, ¿qué te parece? Tendré que acercarme a la gente, tendré que buscar mi tiempo para conectar con mi, claro, pues, con mi familia, fortaleciendo esos vínculos, trabajarme el sentido de pertenencia, ¿bien? Porque yo, sí, bueno, pertenezco a una tribu, lo que se conoce como el sistema de origen, que también tiene necesidades y que gracias a esa tribu también soy quien soy a día de hoy, ¿bien? Y a lo mejor esa tribu también necesita de mí, también necesita que yo escuche sus necesidades, no solamente que cubra sus necesidades económicas o lo que sea, ¿bien? Sino que también pueda estar más presente para también ofrecer calidez desde mi corazón. Claro, si tengo el corazón cerrado y no estoy atendiendo eso y me estoy solamente focalizando aquí en el trabajo, pues, lógicamente, esto lo voy a desatender, ¿bien? Entonces, el nodo norte en el signo de cáncer me dice, oye, es importante que aprendas a abrir tu corazón y que si hay cosas que no te gustan porque tienes traumas o tienes reproches o dificultades en tu relación con la gente, tienes muchísimos reproches a la gente o tienes mucho rencor o tienes heridas, bueno, pues te las sanas porque vienes precisamente a hacer ese tipo de trabajo, no a enterrar tus emociones porque tienes el nodo sueno en el signo de Capricornio y me centro en el trabajo porque en el fondo no quiero ver internamente lo que sucede dentro de mí. Bueno, pues entonces habrá que hacer ese ejercicio de vivir sin miedo, lo que agua ha sido recuperando, ha sido guardando, ha sido experimentando y ha sido guardando, ya te digo, en tu corazón, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque todos y cada uno de nosotros tenemos traumas de la infancia, ¿bien? Aquí nadie es más especial que nadie por haber tenido más o lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si tienes el nodo sueno, el signo de Capricornio, hay como una tendencia a, bueno, focalizarte en lo que puedes controlar porque, bueno, pues aquello que sucedió, pues no fue culpa tuya o realmente no entiendes por qué tú te viste envuelto en ese rollo y ahora tú estás, bueno, pues enfocado en solamente producir bienes, ¿no? O producir rentabilidad o producir todo lo Capricorniano, al fin y al cabo. Quieres aprovechar tu tiempo al máximo para aportar valor, ¿bien? Bueno, está bien, ¿de acuerdo? Pero si todo esto lo niegas y tienes el nodo norte en cáncer, no vas a experimentar evolución en tu vida. No vas a conectarte con tu propósito evolutivo, ¿bien? Por muchas cosas poderosas que experimentes a nivel de la profesión teniendo el nodo sueno, el signo de Capricornio, que me parece maravilloso. Pero el nodo norte, el signo de cáncer, te marca aquí el tema. ¿Qué recibes de tu sistema familiar? ¿Qué sientes que aprovechas de tu sistema de origen? ¿Estás en paz con papá y con mamá? ¿Con tu infancia? ¿Estás en orden con tus emociones? ¿Sabes abrazar tus emociones con total aceptación? ¿Sabes abrir tu corazón y sencillamente acoger lo que hay? Lo que hay, ¿bien? ¿Sabes aceptar tu pasado? Cáncer, el pasado también, tiene que ver con eso. O, bueno, o estás huyendo hacia adelante generando valor en el presente y en el futuro sin reconciliarte con lo que viviste en tu infancia, por ejemplo, ¿bien? ¿Sabes darle prioridad a tu sentir? ¿Sabes darle prioridad a tu intuición? ¿Sabes abrazarte en los momentos de mayor dificultad o de mayor angustia? ¿O te pones a trabajar como un loco y no quieres saber absolutamente nada de todo eso? Pues fíjate si hay aquí trabajo personal que puedes hacer contigo mismo si te atreves a ir en esta línea. ¿Bien? Entonces, bueno, esto también es importante porque muchas veces los padres, las madres, que yo considero que es una verdadera heroicidad, y de hecho os felicito a todos por, independientemente de que tengáis el nodo norte en cáncer, por tener la valentía de tener unos hijos y encargaros de criarlos, encargaros de sostenerlos y tal, los tiempos que corren, la verdad es que me parece muy valiente, por cierto, pero claro, traer hijos al mundo no es traerlos y sostenerlos económicamente y ya está, también es nutrirles emocionalmente, estar también abiertos a lo que te transmiten emocionalmente, ¿bien? Oye, ¿qué me estás diciendo? ¿Que yo no quiero a mis hijos? No estoy diciendo eso, estoy diciendo que si tú, por ejemplo, pues eres padre o eres madre y estás totalmente centrado en esto que te he dicho antes, y no escuchas a tu corazón, difícilmente vas a poder apreciar en su totalidad lo que emocionalmente te pueden aportar también tus hijos, ¿de acuerdo? Porque si tienes el corazón ahí, no, no, pero yo me doy cuenta de que yo quiero mucho a mis hijos, sí, 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 eso es perfecto, pero te has dado cuenta de lo que te reflejan tus hijos, de lo que te invitan a sanar tus hijos, de ti mismo, de tu propia historia, porque los hijos en ese sentido son un espejo brutal, ¿bien? Entonces, bueno, pues son cositas que podrías trabajar, ¿bien? También, oye, ¿y cómo yo priorizo la sanación de mi sistema de origen? Pues te digo una cosa, dejándote de pelear con el pasado doloroso, ¿bien? Soltando la queja, el reproche, es decir, bueno, pues lo que pasó, también pasó, ¿sí? Y eso no significa que, bueno, pues que aquí todo el mundo se vaya de rositas, ¿eh? Y tal y cual, no significa eso, significa que tú decides estar en paz contigo mismo, ¿bien? Y lo que no puedes cambiar porque ya sucedió, bueno, pues le tendrás que dar un lugar de aceptación en tu corazón, no enterrar tus emociones porque aquello, ¿eh? Te reventó la vida y porque te jodió la vida y porque tal y porque ahora soy una persona súper exitosa y porque, ¿sabes? Y me desconecto de mí, ¿no? Entonces, bueno, entonces, en la medida que tú también sanas tu pasado difícil, dramático, doloroso, bueno, pues también puedes garantizar la paz en tu hogar y no conviertes tu familia en un lugar donde escupes o donde vomitas o donde estáis todo el día a la gresca fundamentalmente porque hay un trauma familiar que no se resolvió, ¿bien? Y traumas familiares hay de todas las clases, ¿de acuerdo? Hay abandonos, hay desconexión emocional de los padres o hay padres ausentes, por ejemplo, que de hecho tenéis un vídeo en mi canal hablando del padre ausente. También hay, pues, fíjate, a lo mejor situaciones de mucho castigo, de mucha deslealtad o padres que se divorciaron cuando tú eras muy pequeño y han dejado eso en ti una herida. Bueno, pues te tendrás que reconciliar con todo eso, al fin y al cabo. Estos son solamente algunos ejemplos, pero hay de todo, como puedes imaginar. En la viña del Señor hay de todo. Entonces, bueno, no donorte en cáncer. Tengo una oportunidad en esta vida que tienes para fundirte con la calidez de tu corazón, ¿bien? Y soltar, digamos, esa frialdad o incluso también esa traición que te estás autocometiendo porque no te atreves a ir más allá de tus éxitos. Sí, tú, bueno, a lo mejor ya te digo que eres una persona totalmente responsable en tus labores profesionales y muy probablemente también te espera mucho éxito si tienes el nodo sur en el signo de Capricornio, ¿vale? Pero no te abandones a ti mismo, ¿sí? Imagínate estar lleno de éxito en tu vida, ¿bien? Pero también lleno de ti, ¿bien? No son cosas excluyentes, pero sí que es cierto que en la medida en que tú pones la importancia en los resultados de tu trabajo, ¿bien? Y solo ves eso y estás totalmente ofuscado en tu trabajo, desatiendes otras cosas. Y ya está, porque las personas no podemos tener el 100% de nuestra atención en el 100% de las cosas, ¿bien? Es decir, si te pasas 14 horas trabajando, es tiempo que le quitas, ¿eh? Pues a estar con tu gente, ¿sabes? Claro, es que ahí viene, digamos, un poquito el equilibrio, ¿sí? Y, de hecho, el nodo norte te dice que empieces a poner más fuerza aquí. Oye, es que yo tengo el nodo norte y a mí todo esto me parece un rollo. Bueno, pues a lo mejor es que estás, digamos, como demasiado conectado con esto, ¿bien? Bueno, pues entonces tú decides lo que quieres hacer, lógicamente. Al fin y al cabo, el mapa astrológico, como pasa con el numerológico, es un mapa de opciones, ¿de acuerdo? Tú decides desde dónde vivir tu vida, ¿bien? Entonces, si decides vivirla desde aquí, vas a tener una experiencia de vida mucho más enriquecedora y evolutiva. Si prefieres vivirla desde aquí, pues bueno, te estarás perdiendo todo esto que es lo que vienes a experimentar. Porque es el nodo norte y el signo en el que se encuentra el nodo norte siempre representa un área de crecimiento, de desarrollo, de expansión y de enriquecimiento y de evolución. ¿Bien? El nodo sur, pues bueno, pues esto ya más o menos ya lo tienes un poco de serie, ¿bien? Porque te viene, esa información ya te viene de otras existencias. Entonces, bueno, en fin, no sé, déjame en la caja de comentarios cuál es tu impresión, cuál es tu opinión en relación a todo esto. Me parece que el nodo norte en el signo de cáncer también, si tú te enriqueces emocionalmente, si te formas como persona, si fortaleces tus vínculos familiares, si te sanas emocionalmente, si pones orden en tu sistema familiar, es que vas a tener mucho, mucho, mucho más éxito profesional, personal desde luego, pero mucho más profesional que si solamente te centras en ser un robot que ejecuta cosas y que consigue objetivos, ¿sabes? Es decir, me parece que esto te da una riqueza emocional absolutamente maravillosa. Así que si tienes el nodo norte en el signo de cáncer y lo quieres compartir conmigo, bueno, pues déjamelo en la caja de comentarios porque te estaré leyendo, ¿vale? En fin, chicos, chicas, y hasta aquí el vídeo de hoy, muchísimas gracias a todos por seguir en el canal, próximamente seguiré subiendo el resto de los nodos en cada uno de los signos, así que bueno, si no te los quieres perder, suscríbete y activa el clic de la campanita porque estamos haciendo un curso de astrología gratuito aquí en YouTube, verdaderamente maravilloso. Y esta información, desde luego, también pertenece a ese curso, así que bueno, espero que estés aprendiendo también un montón, que apliques también todo lo que estás aprendiendo porque si no, esto no tiene ningún tipo de sentido. Y bueno, pues por mi parte nada más, nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la Escuela Online de Numerología del Talento con muchísima más numerología, astrología y conciencia, ¿vale? Venga, chao, chao.